El infierno de tu gloria ha pasado por mí Ahora siento intenso adentro, alegría de vivir Alegría de vivir cuando estás cercana a mí Yo busco y no recuerdo lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Yo busco y no recuerdo mi manera de sentir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Solo busco y no recuerdo, alegría de vivir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Lo que habrá dentro de mí Yo busco y no recuerdo mi manera de sentir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Yo no busco y no recuerdo, alegría de vivir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Muchas gracias Gracias.